En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparte conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les enseñó esta parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde guardar tanta cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma de quién será lo que has preparado. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy me hace acordar de una pequeña anécdota de aquel hombre que va a caballo, va en un brioso corcel, pero va desbocado, no le obedece prácticamente y entonces alguien le encuentra en el camino y le pregunta al jinete, ¿tú para dónde vas? Y él responde, yo voy para Navarra. Lo que no sé es dónde va este caballo, porque va desbocado y no sé dónde va. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a ese jinete? Vamos por el mundo, queremos ir al cielo, pero el caballo en que vamos va desbocado. Es decir, está totalmente entretenido en las cosas que no son las esenciales del mundo. Es lo que dice el evangelio de hoy, aquel hombre que cuando se vio con bienes, pues se dio al descanso y olvidó que hay que seguir en el camino. Olvidó la meta y simplemente se dedicó a llenarse de cosas, a banquetear, a emborracharse y a perderse. Pues los bienes temporales son medios que nos permiten ir cada día acercándonos a Dios a través de ponerlos a disposición de los demás. Que nosotros entonces no nos dejemos llevar de los bienes como aquel jinete que no era capaz de contener su caballo. Que nosotros sepamos que los bienes que tenemos, para qué son, para quién son y cómo debemos llevarlos cada día adelante. Que sepamos que Dios, las bellezas de la naturaleza que nos da, tienen un sentido para que elevemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón a Dios y le agradezcamos tantos regalos de tantas bellezas y nos sintamos así siempre llevados, acariciados por el Señor. Que podamos decir, sí, yo voy en el corcel de mi vida, sé para dónde voy, pero también sé controlar todo para que toda mi vida esté dedicada a hacer el bien, a llevar el bien y a llegar hasta la meta. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.